Nosotros estamos aquí frente a su domicilio, en la zona conocida como San Pedro Potú. Él está todavía en shock, nos decían. De repente como que se pierde en el espacio y el tiempo, tiene pesadillas, por el momento traumático que le tocó vivir, pero ya estuvo conversando con los intervinientes, está más tranquilo, está un poco más sereno, pero sí, de repente, no asimila todavía de que fue víctima de un secuestro, ¿verdad? Él envió un mensaje a todas aquellas personas que estuvieron pendientes acerca de su liberación y tenemos un video para compartir. Él en agradecimiento le pidió a sus familias que graben este video para hacerle llegar a toda la población que colaboró también para que hoy él esté de vuelta a casa. Perfecto, lo escuchamos. Por agradecerle a Juan C. Gracias a Dios. Muchísimas gracias. Palabras de agradecimiento para todos, para sus seres queridos, compañeros de trabajo, para todos aquellos que estuvieron muy pendientes de él, Fátima. Y nos decías, esta mañana, más temprano, ya pudo conversar con los investigadores. Anoche estuvo conversando con los investigadores. Una vez que él vino, la fiscalía está por llegar nuevamente para ver si es que está en condiciones, ver qué trámites ellos pueden realizar, si es que va a estar en condiciones de declarar o no, ¿verdad? Adán, aportó algunos datos para la policía, pero creo que se va a esperar algunos días que él esté más sereno y más calmado para que pueda contar su versión sobre los hechos, porque la investigación ya se abrió para poder dar con el paradero. Según sus familias serían los integrantes de la agrupación campesina armada, las que le llevó, las personas que lo llevaron por toda la logística que él estuvo observando y comentando, como computadoras, como baterías secas, como víveres inclusive, y los campamentos que estuvieron recorriendo a lo largo de estos tres días de cautiverio, Carolina. Pero ahora estamos viendo que la familia está reunida, de repente vienen a saludar, de momento no se le está molestando porque está descansando luego de mucho tiempo de estar caminando también por la zona. Por supuesto, se comprende perfectamente. Ahora una prioridad es que él esté bien, su salud es importante en este momento, su salud física y mental, mental sobre todo después de haber pasado, Fátima, por una experiencia así traumática. Pero entendemos que los investigadores siguen haciendo lo suyo también. Esa es la evidencia más fuerte que se tiene, digamos, Fátima, de acuerdo al relato entonces de este hombre, es que se trataría efectivamente de la agrupación campesina armada. Acá. Sí, por todas las características, Carolina, que él le estuvo comentando a su hermano Porfirio. El negociador. Sí, el negociador con quien conversamos en un contacto anterior para Noticias Paraguay, él dio los detalles que él pudo contar una vez que llegó a la casa, porque tenía necesidad de hablar, tenía necesidad de contar cuando estaba ayer en su casa, ya a salvo en compañía de su familia, y hoy nuevamente se bloqueó. Nos dijeron que se bloqueó y solamente quiere descansar y no quiere de momento tocar el tema. Así, a las tres de la tarde, él prometió que se iba a ir como estábamos en la Comunidad Santa Librada, se estaría haciendo una misa de acción. Gracias por la liberación. Y va a participar toda la comunidad y él prometió ir también a rezar y agradecer por su liberación. Correcto, Fátima. Más adelante ya vamos a escuchar, vamos a reiterar, por supuesto, ese diálogo que tuvimos con él, que fue el negociador, para que nuestros televidentes también puedan escuchar la versión de este hombre. Todo lo que comentó en minutos, Fátima. Te agradecemos mucho este contacto desde allí.